hola que tal mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más acá en mi canal de poncho y familia quiero darle gracias a dios verdad por las bendiciones que él nos regala y pues porque ahí estamos con vida y salud verdad siente que saludo para todos ustedes también que me van a ver a través de una pantalla de un televisor y también quiero decirles de que acá tengo a génesis y aquí está génesis que no se queda verdad entonces el día de hoy pues estamos a me encuentro acá en la casa como pueden ver y desde que andamos limpiando el terreno verdad que se acaba de comprar lo andamos limpiando ya que acá en esta parte miren acá en esta parte no es decir mira bien verdad que en esta parte es donde tengo pensado hacer la fosa verdad ustedes entonces todo lo que es aquí ve y también les voy a les voy a mostrar otro vídeo también donde como les había dicho verdad de que había y voy a circular con pita para que ustedes puedan ver los cinco metros porque fueron cinco metros que se compró pero primero verdad este lo voy a limpiar para que así pues lo puedan observar bien ustedes miren todo esto pues lo voy a quitar también de aquí verdad pueden ver ya las matas que ya de plátano esas no las voy a volar porque igual la fosa pues no la no se va a hacer ahorita porque igual ahorita está lloviendo verdad ahorita no se puede hacer una cosa por eso que se encuentra humedad verdad muy luego se encuentra humedad entonces y dios quiere la voy a empezar dentro de unos meses verdad dos o tres meses no estoy mal primero dios y pues pero así pues ya está limpio pero así pues ya está limpio el carrejo verdad ahí pero ya está limpio bien limpio y 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 Oye, ¿qué dice mamá? ¿Qué dice mamá? Vamos a limpiar bien las manos para ti. Vean bien bonito. Ay, se ve un sapo, se ve un sapo. No, 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 no. No, 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 no. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Yo no. Yo te voy a traer una, maje. ¿Usted tiene un sapo? ¿El chibón no lo tiene miedo? Entonces enfoca ya. ¿Eh? 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 Eso se le dice. Aquí. Esto va a ver si la... ¿Verdad que voló esta mamá? A ver. ¿Ya no tiene nada volarla? ¿Ah? ¿Ya no tiene nada volarla? Hombre, esa no ha dado todavía. Ah, entonces hay que esperar porque me ha reventado. Esa no ha dado. Pero por ahí a mí me acuerdo que había... Ah, ahí está, la que tiene... Banano. ¿Ah? Ahí está. Yo dije yo... Mira ahí. Mira ahí. Es esta. Es esta. ¿Cuándo va a esperar todavía? Para que... No es que se acorde más y se acorde más. Y se acorde más. Ajá. Voy a... Esto vamos a ver dónde lo he ponido mamá. Esto es la droga. Que hay que ver de dónde se ponen hombre. Y aquí pues. ¿No se pueden poner aquí más bien? No, no. No, no. ¿Qué hay? No. No. si no lo vamos a dejar en la esquina del árbol no, hola hoy ya te dijo cuento hola, poncho te dice pocho, te dice ahí el cuantito y aquí pues debajo del palo de yuca pues poncho no me lo si tú, te digo yo blocks mejor tiremos nos hagamos ahí de una vez porque no nos cuesta, hombre, así lo hacemos ya que hay energía bastante ya que hay energía quita, hija, necesito va a pegar tu mamá quita, hija yo solo voy a tirar y tanto que me costó quitarlos de allá para cruzar ahí, ahí está si, yo los pasé para acá mejor ponerlos ahí sí, porque va a clavar porque tanto que me costó quitarlo de allá sí mirá pues, mirá mirámosle ahí ¿qué te pasan las canillas? ¿qué es, Génesis? ¿Iguana qué? ah, una iguana dice ah, sí la vamos a agarrar que la coma la nena todo tuyo ya sabemos igual oculteto cuarenta no, cuarenta ahí gana la va a llorar todo esto no, cuarenta mira, ahí gana si le va al sapo escúrtate ahí cuarenta yo a ti cuarenta mira, ijana cuarenta ahí va y ahí va el sapo Tengas cuidado por el sapo, dice. ¡Quita! Eso no sirve. ¡Quita! Cuidado sale el dedo. ¡Vanessa! ¡Vanessa, posame el... ¡Quita! ¡Quita! ¡La cuta, la cuta! ¡Vanessa, tiene la vanessa, pues! ¡No! ¡Ey! Poncho, ese ahí. Poncho. ¡Mire! Cuidado. Poncho, mira aquí el... ¡Aquí el racimo, mira qué grande está el racimo! ¡Ah! ¡Nillo! ¿Solo falta ese? ¡Nillo! ¿Levantamos ese? ¡Ay! ¡El sapo! No, no, también, ovefe. No hace nada, los sapos son... Cuidado ahí, Mau. ¡Pesa! ¡Ah, sí! Voy a ponerlo ahí encima, para que no... no haga... ¿Viste? Ahí, hoy chapeamos ahí. ¡Oye! ¡No, ahí me pega, ¿por qué? No puedo... Estaba esperando, pues. Ahí dejas que lo haga el cone. Ahí se me ha dado, amigo. ¡Millo! ¡Eso es la boca! ¡Chapo, mí! ¡O soy yo! ¡Chapo, sí! Tira para allá, nena, y después lo vamos a... ¡Ahí! ¡Mamá! Se le pegue el sol un poquito ahí, sabe que más... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pues déjale, guayó que le pegue el sol, un poquito para que... ¡Mamá! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Taco, taco, taco! ¡Taco! ¡Taco, traco, traco! ¡Mien! ¡Mien! ¡Este palo de...! ¡No, papaya! ¿Está dando? Veníamos acá, acá. Miren. Miren, mis amigos. Este ya está dando su fruto. Ya, miren que... Que chuda, papaya. Paya las palzas. Se va a caer va. Ya estoy viendo yo que quiere oqueta, fíjate que no se me va a caer y solo queda tan grande las papayas, mira. Que he conseguido el orqueta, ahora este si lo voy a quitar porque este ya no va a dar ya. No, es que este se me dan los bolalas, ¿para qué? Este ya no va a dar. Este también, estas son redondas, estas bolalas también son redondas. Ya, es el dos carejes. Ocho. Hay que ponerle la... Esta muy grande la orqueta, hombre. Esta muy grande la orqueta. Ah, no hombre, a este pongámosle así. Pero permítame, solo voy a... No sé, yo tenía orqueta, pero... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Dele ya está. Dele que me la vaya quitar a su papá, que ya está. Papá, voy a quitarme. Me va al lên para su lado, mamá. Ya está, pues. Va, verdad. Let open it. Dele conseguir una para el otro. Esta sí. Por qué estos son cobijos? Qué grandes van, mira, mira. Pá, papá, papá. Aquí había пожалуйста, mira. ¡Mira! Aaaaaaa. No, no lees de esta. a ver bien ahí está y así la pones ahí esta vez iba a aguantar solo para que el palo se levante el palo de papaya se levante hombre pues no van a salir dejando es que es arriba que lo va a poner ya aquí para que no se lo quiere vueltas vueltas ven ahí ahí le ayuda bastante si para que no se vaya para abajo hacia abajo cuidado cuidado te echa a ratos caite verdad así estamos casas esta no va a volar bien vamos a dejar que ingrese más si no pasa de ahí pues si la vamos a volar entonces así mis amigos de que ya nos pudieron ver que acá estamos trabajando y pues bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video más acá en mi canal de poncho y familia adiós 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 nos vemos está el en Gracias por ver el video.